Muy pero que muy buenas querida comunidad, el día de hoy vamos a hablar sobre los problemas y la diferencia de los problemas aquí en España a los problemas de América Latina porque mucha gente cree que si emigra a Europa o a Estados Unidos o a España no es que aquí los problemas y tal, no, simplemente cambiamos de problemas aquí los problemas son diferentes, eso no significa que aquí no hayan problemas porque por supuesto que los hay, simplemente que cambias los problemas unos por otros esa es la gran diferencia y hoy te lo voy a explicar con pelos y señales para que luego llegues aquí y no te tome por sorpresa cuando veas que aquí las cosas son diferentes aquí las cosas marchan y funcionan de otra manera y al igual que el funcionamiento de todo de la sociedad, del sistema, del dinero es distinta, los problemas también son distintos ¡Quédate! ¡Que empezamos! ¿Y qué te quiero decir con esto que los problemas son diferentes? Quiero que lo tomes con pisa y lo entiendas de la mejor manera los problemas aquí son distintos el hecho que emigres de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Centroamérica, de México de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, para España, para Europa es decir, para Estados Unidos, para el primer mundo los problemas son totalmente diferentes pero ojo, eso no significa que no hayan problemas simplemente cambias unos por otros y eso es lo que quiero que entiendas porque mucha gente viene para acá y a veces eso no lo comprende y empiezan a venir las frustraciones cuando empiezas a entender o a chocar contra la realidad y a darte cuenta que aquí la vida funciona diferente y no es que no hayan problemas, por supuesto que los hay simplemente que son de otra índole y es allí donde yo quiero hacer el enfoque hacer énfasis y hacer, o sea, calcarlo y puntualizar porque de verdad, eso es un problema muy repetitivo que la gente no termina de entender cuando viene a emigrar y yo lo que quiero es que usted que me está viendo a través de YouTube de Facebook, de Instagram de donde sea que me estés viendo por Internet vengas con las ideas claras no lo malinterpretes, ni pienses que es pesimismo ni es mala vibra, ¿por qué no? simplemente es para que vengas con las ideas claras aquí la inseguridad, por ejemplo un problema que es bastante común y bastante recurrente en prácticamente toda Sudamérica por lo menos Colombia y Venezuela que se ha vuelto muy inseguro todo y todo se ha vuelto muy peligroso Ecuador se ha vuelto súper peligroso Argentina se ha vuelto súper peligroso bueno, la inseguridad aquí, en estos países es prácticamente, en comparación de Sudamérica es prácticamente inexistente repito, eso no significa que nos roben, que nos maten, sí pero desde el punto de vista estadístico es prácticamente nada o sea, es un 10%, un 5% en comparación de un 90, 200% que pueden asesinar o matar en nuestros países porque aquí para que te maten de manera súbita de manera inesperada es bastante, bastante poco probable y te lo digo con toda la seriedad del asunto yo tengo en este país aproximadamente 23 años yo llegué en el 2001, estamos en el 2024 unos 23 años siempre digo 20, pero no, no, ya digo 23 y yo jamás, nunca, jamás de los jamases he escuchado un disparo o sea, un tiro algo que es muy común en otros países nunca he escuchado un tiro jamás nunca he conocido que han secuestrado a nadie nunca he escuchado que me han robado el carro que, que este, vamos que me sacaron una pistola jamás, nunca créame es verdad que en las noticias tú ves que bueno, que de repente matan a alguien matan a una chica, desaparece alguien y tal pero es porque realmente pasa muy poco este país es inmensamente grande aquí hay 45, 47 millones de habitantes y si tú ves una tontería que pasa en las noticias esa tontería en particular en nuestros países es tan común que ya ni siquiera es noticia así que ya por ahí te lo dejo diciendo nada más la inseguridad es incomparable a cómo es la inseguridad en nuestros países y eso aquí no es un problema enfermarse, querida comunidad es decir, la salud aquí, enfermarte o que te dé alguna enfermedad crónica o que tengas un accidente o que te dé alguna vaina extraña que Dios no lo quiera o sea, que te dé alguna enfermedad pues de la nada un cáncer no sé algo extraño un derrame cerebral un infarto cualquier cosa extraña aquí eso está bastante cubierto porque aquí da igual si eres pobre o si eres rico aquí da igual que que sabes no es como en otros países que si eres pobre te moriste pa' el coño aquí, por ejemplo ver a una persona joven sin una pierna o sin un brazo aquí es supremamente raro es más no he visto al primero porque aquí te salvan el brazo te salvan la pierna vamos aquí no es común ver gente lisiada mocha gente indigente no aquí eso no es normal aquí no vas a ver gente en los semáforos pidiendo ni niñitos pidiendo eso aquí no se ve por lo menos en España no yo en Madrid no lo veo no lo he visto y con eso no te estoy diciendo que no haya pobreza no haya indigencia por supuesto que la hay pero eso aquí no es un problema aquí no es un problema que te vas a morir de una enfermedad pendeja que te vas a morir de una pulmonía o de una infección tonta o de vamos de una enfermedad pendeja que no tengas los recursos y el dinero para cubrirla no aquí si usted trabaja tiene su documentación al día lo cual es bastante bastante fácil de hacer en comparación de otros lugares esto no es Estados Unidos que vas a vivir 20 años sin papeles no por el amor de Cristo no aquí usted puede regularizarse de manera fácil simplemente tienes que ponerte existen mil formas de hacerlo existe el arraigo laboral el arraigo social casarse el asilo puedes pedir trabajo o sea vamos hay formas de hacerlo no es que te vas a quedar estará en el limbo eternamente y aún así la sanidad es universal y usted está cubierto por el estado por el manto del sistema para que nos quedes a la intemperie mira te cuento una anécdota en estos días fuimos a a un médico acompañé a una persona muy cercana a un médico y fuimos a un hospital que es público y todo ordenadito con su tiquecito con su tarjeta con su cosa va a ser así para que te hicieran la revisión vamos todo como debe ser algo que por lo menos en Venezuela si no tienes dinero pues te moriste como un pendejo no sé cómo será en Colombia no sé cómo será en Perú no sé cómo será en Ecuador no sé cómo será en Argentina un saludo para todos para todo lo que nos vende por allá pero créame que en Venezuela es un desastre usted se enferma y usted bueno tiene que empezar a creer en todos los santos porque si no se murió pa'l coño si usted no tiene dinero se murió una enfermedad pendeja una fractura tonta pues si usted no tiene plata no lo cura nadie nadie lo opera y no hay recursos no hay jeringas no hay gasas no hay alcohol se robaron hasta el aire aquí no aquí eso no es un problema aquí usted está cubierto por el bienestar social de la sanidad pública es decir si usted lo atropella un carro si usted lo tiene un accidente se cae se enferma a usted lo sana porque el sistema funciona que hay que pagar impuestos que hay que pagar pues te quitan mucho dinero sí pero luego tú los ves reflejados en los hospitales en el sistema en las cosas que funcionan y tú los pagas a gusto da rabia que tú agarres y vayas a pagar un montón de impuestos y luego no los veas aquí tú los ves y por eso aquí la sanidad enfermarse eso ya aquí está cubierto ya eso no es un problema algo que parece tan estándar tan básico tan elemental tan tan coño tan tan de primera necesidad aquí tampoco es un problema mira a pesar de que hemos tenido inflación a pesar de que hemos tenido un incremento de los precios de la alimentación bárbaros porque de verdad que en los 23 años que tengo aquí jamás había visto un aumento de los alimentos tan grande como esto ha pasado después de la pandemia y con la guerra y tal a pesar de eso aquí comer comer bien es decir comer chuletón comer carne comer pulpo comer gambas comer pollos atún o sea comer cosas buenas nutritivas proteínas buenas no comer por comer no comer mierda no comer comida aquí sigue siendo supremamente asequible aquí usted con un sueldito de mierda es decir con un sueldito de mil euros de mil doscientos euros con el sueldo básico o sea con lo mínimo usted usted solo claro no una familia de cinco personas cuando trabaje uno no no una persona que trabaje para sí mismo con un sueldito puede comer bien se puede meter sus chuletones todas las semanas se puede meter sus entrecobos se puede meter su atún su sabe su merluza porque aquí es asequible aquí es fácil comer o sea aquí es fácil poder comer bien es verdad que a lo mejor comer en la calle no va a ser tan asequible si ganas un sueldo mínimo porque ya la cosa cambia pero al supermercado cocinar es decir comprar comida para hacer es bastante bastante fácil y y no es tan complicado como de repente en otros países repito no sé cómo serán las cosas en Colombia no sé cómo serán las cosas en Argentina pero que yo sepa está cara la vida y con un sueldo mínimo no te dan ni para comer en Venezuela por ejemplo apenas puedes comer puedes comer proteína justa 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 porque es que la comida es supremamente cara es más los precios en Venezuela te pongo un ejemplo son parecidos a los precios aquí en España cuando la gente allá no gana mil euros allá un kilo de carne te cuesta 10 dólares un kilo de entrecó carne buena así chuletón te cuesta 20 dólares un resbulte cuesta 5 dólares un kilo de arroz te cuesta 2 dólares un kilo de harina pan te cuesta 2, 3 dólares un kilo de pollo te cuesta 5, 6, 2 6 dólares 7 depende donde lo compres si es pollo entero si es pollo para filetear vamos lo que te quiero decir con esto que eso aquí deja de ser un problema y aquí lo que te quiero que te llegue a la conciencia y que lo comprendas es que aquí los problemas cambian y ahora te voy a empezar a nombrar lo que aquí se vuelve un problema donde allá no lo es atento aquí en España lo que se convierte en un problema que de repente en nuestros países no lo es es la vivienda es la documentación es acceder al mercado laboral algo que de principio de llegada siempre es más difícil pero no es porque sea un problema en sí realmente sino porque tú no conoces a nadie y cuando uno no conoce a nadie pues te cuesta conseguir trabajo te cuesta conseguir donde vivir te cuesta relacionarte te cuesta todo por eso nosotros tenemos un plan para recibir a la gente que no tiene quien le reciba y no tiene a donde llegar que es el plan de 7 días aquí en gregoris.com 15 minutos 30 minutos o la opción express porque sabemos de primera mano sabemos en carne propia lo difícil y lo complicado y lo que realmente es un problema llegar a un sitio donde no conoces a nadie y no sabes ni por donde empezar no sabes para donde ir no sabes por donde buscar no sabes es como que te sueltan en medio de la selva y bueno tú sabes caminar si sabes sabes pescar sabes cazar pero no sabes donde están los animales no sabes donde está el agua no sabes donde está el río no sabes donde prender el fuego no sabes donde hacer un campamento no sabes nada porque es un terreno totalmente diferente porque aquí por ejemplo otra cosa que es un problema es el clima nuestros países tropicales pues en casi todos nuestros países desde México hasta Argentina prácticamente tenemos el mismo clima tropical siempre hace la misma temperatura siempre es primavera aquí por ejemplo en España hace frío eso es un problema aquí ahora mismo estamos a 10 grados y está haciendo un frío del hijo de puta lo cual en otros países no sería un problema ves aquí eso cambia pero no son problemas imposibles de resolver hoy en día hasta el frío es fácil es asequible comprarte una chaqueta barata comprarte un suéter barato un suéter así como este así de Naira y cosas de Aulet baratas que lo puedes comprar a descuentos que antes era supremamente caro ya no eso cambió por completo ahora eso ya es un problema solucionable viable y por eso cuando la gente viene aquí coño no pero es que yo pensé que conseguir donde vivir era fácil no conseguir aquí donde vivir llegando no es fácil ¿por qué? porque si usted no tiene nóminas usted no tiene papeles usted no tiene contrato de trabajo usted no tiene solvencia usted o sea usted no es digno de crédito usted no es digno de confianza ¿quién le va a alquilar? nadie es así de lógico trabajar 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 aquí no es como en otros países pues que como pagan una mierda pues trabajo hay de sobra pero total como pagan una mierda pues sobra el trabajo o si no pues obviamente o eres gerente de algo o tienes unos estudios y te quieren pagar pues no sé 100 dólares al mes una cagada aquí es diferente aquí usted al principio por muchos estudios por mucha profesión y por muchos títulos que tú tragas de tu país llegando eso no es homologable o sea llegando no es que tú llegas hola mira me llamo Gregory quiero cambiar esto me lo cambian no eso tarda es un proceso vamos eso tiene su protocolo su tiempo sus plazos su proceso que eso también la gente no lo terminará de entender si usted viene con una profesión con un oficio con una carrera vamos con una especialización en lo que sea usted es médico especialista carpintero ingeniero lo que quiera que usted sea llegando eso a la primera usted no va a poder ejercerlo primero porque vas a tardar haciendo documentos así traigas el pasaporte español aún mira te lo voy a poner de simple tú tienes a tu abuelo que era español y te dieron la nacionalidad en tu país ponte en el caso de los argentinos de Venezuela de Colombia de Venezuela y tú vienes con tu pasaporte español no es que tú llegaste hola soy español aquí está toma una casa toma un trabajo no con pasaporte español aún aún así es decir con nacionalidad usted tiene que cumplir una serie de pasos para poder acceder al sistema por ejemplo si usted tiene pasaporte español tú tienes que empadronarte aquí en España para poder acceder al DNI es decir para poder tener el documento nacional de identidad eso en el caso de tener nacionalidad si tú no tienes quien te empadrone pues no tienes DNI si no tienes DNI no tienes seguridad social si no tienes seguridad social no puedes trabajar y si no puedes trabajar no puedes acceder ni al crédito ni a la vivienda ni a un carajo así que imagínate que le queda al resto que no tiene nacionalidad o que viene con un contrato o que tiene que hacer toda la parafernal y todo el proceso y todo el papeleo de la burocracia del estado que eso tarda es por esa razón que usted tiene que tener claro que eso es parte de un problema inherente a emigrar porque usted no es que va a llegar y va a besar el santo llegando no por eso nosotros damos la ayuda de recibirte aquí repito con el plan de 7 días porque si usted en que tenga nacionalidad lo único que te facilita es la entrada al país pero si usted no tiene aquí quien lo empadrone por ejemplo usted no puede sacar DNI y casi nadie empadrona a nadie si no te conoce y tú dirás ¿y cómo se empadrona la gente? pues con un contrato de arrendamiento quien te arrienda si no tienes contrato vamos es la pescadilla que se muerde la cola eso en el caso de tener pasaporte español si no tienes pasaporte español y estás llegando para regularizarte de manera pues no sé entras como turista y buscas trabajo y te quieres por el arraigo y tal imagínate la cantidad de obstáculos que debes tener y con eso no te estoy diciendo que es imposible no, no es imposible por supuesto que es posible porque muchísima gente lo ha hecho y lo vive haciendo al día de hoy simplemente que eso es un gran problema que debes de tener en cuenta que mucha gente no lo usa no lo barajea y por eso vienen los traumas porque piensa que eso aquí es fácil como en otros países y no es complicado y tú dirás bueno Gregory coño yo he visto las noticias que no hay trabajo que no hay empleo que no hay querido mío mire esto depende a quien usted le pregunte España es un país estupendo fabuloso pero si usted quiere ser rico este no es el país que usted está buscando si usted quiere todo para ayer o quiere ganar mucho dinero de golpe este no es el país va a ser para Estados Unidos no sé para Australia para Dubai no sé para acá no venga si usted quiere un futuro estable seguro sobre todo estable a lo largo del tiempo España es el destino si usted quiere vivir tranquilo en paz disfrutar de la vida si usted quiere matarse trabajando para tener plata porque usted lo que quiere es plata no venga para España porque aquí la vas a pasar aquí te vas a frustrar porque el sistema está diseñado para que esos trabajos no existan aquí tú no puedes trabajar 20 horas al día no no compensa aquí el sistema está diseñado para que haya una jornada de trabajo para que usted se vaya de vacaciones para que usted libre para que usted viva esto no está diseñado porque usted se haga rico una vez que usted tiene cubierto los papeles cubierto el trabajo cubierta la vivienda usted empieza a verle el queso a la tostada aquí a esto y a entender porque en España se vive tan bien y porque la gente que queda aquí y envejece y porque la gente es tan longeva en un país como España porque aquí se vive sabroso se vive bastante bastante bien bastante de pinga como diríamos en Venezuela o como dirían en Cuba no solo la gente de Cuba aquí se vive bastante bastante calidad de vida puedes estar tiempo para ti para tu familia para tus hijos trabajas tienes para comer tienes para irte de vacaciones mira aquí el país se para España se para en julio y agosto se para todo el mundo está de vacaciones el país el planeta o sea el sistema todo se detiene porque aquí está diseñado para que la gente se vaya de vacaciones disfrute que no es un país perfecto no es un país perfecto que coño que hay mil problemas los hay es más por eso a mi me gusta España porque España no es tan perfecta aquí que coño todo es una perfección no es como en nuestros países latinos pero organizado y seguro lo cual para mi tiene muchísimo valor así que es cuestión de que usted tenga la madurez suficiente y vea y crea que problemas quiere cambiar por otros repito aquí la salud pasa a ser un problema de segundo plano aquí cuáles son los problemas que tenemos los latinos o los extranjeros pagar el alquiler tener donde vivir relacionarse tener un mejor trabajo esforzarte porque obviamente si llegas de cero todo te cuesta más es una cosa de sensatez y de lógica no es porque sea una España una cagada no porque es porque así funciona en todas partes así que si tú quieres que te reciba recuerda que es a través de gregorif.com 15 segundos 30 minutos o lecciones estoy en todas las redes sociales tal como aparece aquí en pantalla arroba una alternativa uno arroba gregorif con doble F la red social que más utilizo al día de hoy es Instagram arroba gregorif para que sepas y veas que estoy haciendo en tiempo real para darte algún consejo alguna cosa que quieras saber y para que no te pierdas nada y siempre estés al día y al tanto con todo resumiendo para no hacer el video tan largo y darte el mensaje final y la conclusión y la moraleja de todo esto España es un país próspero un país con mucho futuro y con muchas oportunidades pero depende de donde usted quiera o sea depende de lo que usted esté buscando repito como te dije hace un momento si tú lo que estás buscando es plata y plata rápida instantánea no te vengas a España España te va a frustrar porque aquí el sistema fiscal es distinto aquí todo va a paso de vencedores todo va aquí a ritmo de palacio va lento pero seguro esa es la gran diferencia si usted quiere las cosas rápidas así pero un poquito así como que va a ser para Estados Unidos pero en Estados Unidos ya sabe reza bastante no hace que se enferme y ay papayito si usted se enferma o le pasa algo por allá allá la vida se empieza a complicar en cambio aquí en España no funciona así en España el sistema de bienestar es totalmente distinto al sistema americano donde es más competitivo más capitalista y donde es verdad te dan todo tu dinero pero usted vea que hace pague su seguro pague su vaina guarde su plata para su pensión aquí no aquí el sistema te cubre vamos el manto social pues no te deja la intemperidad aquí tú no ves casi indigencia como la ves de repente en Estados Unidos tampoco ves esos esos esas contrastes sociales de gente extremadamente rica y gente extremadamente pobre no aquí somos más o menos todos un poquito iguales y a mí por lo menos eso me gusta yo prefiero que todos tengamos un poquito que todos tengamos un carrito que a lo mejor no tenga yo el Mercedes pero también tengo un carrito no como en América Latina que tú tienes un Mercedes y yo no tengo nada y tú tienes un iPhone y yo no tengo ni la culpa no aquí todos podemos tener un iPhone aquí todos podemos tener un carrito todos podemos tener un pisito todos podemos vivir más o menos bien y si usted trabaja ahorra y se corta el cinturón y se prepara para tener mejores trabajos créame que le va a ir bien toda esa gente que usted conoce que de repente coño que yo tengo un primo allá que tiene 20 años allá y no he hecho nada tengo allá unos tíos que bueno no tienen donde caerse muertos y verga 20 años por allá analice bien esa historia y tire del hilo ¿cuántos hijos han tenido? ¿has tenido vicios? ¿has desperdiciado tu juventud? porque créame he visto mucha gente diciendo no porque se paga y luego tú ves que tiene 3-4 hijos con 3-4 mujeres diferentes es un desastre de vida no ahorra le encanta estar jodiendo le encanta joder es un desastre no tiene ni carnet que conducir no estudiaron nada entonces no es España eres tú así que piénsalo bien recuerda que en la vida si usted quiere un cambio tiene que buscarlo todo el mundo se queja y todo el mundo quiere un cambio pero nadie quiere cambiar si tú quieres cambiar pon manos a la obra créame yo quise cambiar y lo he logrado mira es bajado de peso si ves los videos míos antiguos vas a ver que he perdió casi 30 kilos porque un día dije ya me cansé de ser gordo ya listo adelgacé y mira cambié empecé de ser otra vez con 40 años tocó porque si usted quiere puede hasta otra yo no soy no liberal tampoco soy comunista solo soy un mamarracho que se la tira de artista quisieron etiquetarme buscando politizarme entre marcha y contramarcha para poder pisotearme ya he tocado el fondo por eso respondo ya he tocado el fondo